Con el auspicio de IST, Especialistas en Prevención, VTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención. Que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así. Te quiero así. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la sintonía. Les saludo a Carlos Jara y les invito a quedarse con nosotros junto a este equipo. Este gran equipo que trabaja para ustedes haciendo las noticias a esta hora para contarles del trabajo de nuestros periodistas. Aquí en el estudio estará Camila Flores, diputada de Renovación Nacional por el Distrito 6. Y vamos a hablar sobre esta indicación a proyecto de ley para que los delitos sexuales en contra de menores de edad no prescriban. Con ella estaremos, con Camila Flores, diputada, aquí en el estudio, en la entrevista. Vamos a los titulares, regresamos inmediatamente. Empresa portuaria de Valparaíso dio un importante paso a la construcción de un muelle dedicado para cruceros. Ministro de Relaciones Exteriores confirmó que la región será sede del Foro de Cooperación Asia-Pacífico 2019. Alumnos de Colegio de Reñaca Alto vivieron una innovadora experiencia al compartir con robots de última generación. El siguiente es el detalle de las informaciones. Un importante paso en la recuperación del mercado de cruceros dio la empresa portuaria de Valparaíso al aprobar su directorio proyecto de construcción de muelle dedicado. El directorio de la empresa portuaria de Valparaíso aprobó la propuesta de proyecto de construcción de un muelle dedicado a cruceros, presentada en diciembre de 2017 por Agunza, lo que implicará que EPB modifique su calendario referencial de inversiones en su plan maestro 2018. La propuesta considera una superficie aproximada de 2.300 metros cuadrados en el sector de tierra, donde se puedan instalar las oficinas de operación del muelle y aires de consolidación de cargas y estacionamiento de distintos proveedores, que dan servicio de abastecimiento a las naves de pasajeros. Además, un puente de acceso, que consiste en una plataforma de concreto con un ancho de 10 metros y 200 metros de longitud, cuya función principal es la de conectar el lado tierra con la plataforma de atraque, y otra de concreto armado, montada sobre pilotes con un ancho de 30 metros y un largo de 203 metros, la que permitiría albergar dos sitios para la atención de dos buques de eslora de 300 metros en forma simultánea. Se considera también el uso de sistemas de amarres de última generación del tipo Short Tensions, los que permiten asegurar mejores condiciones de operación de las naves en los sitios de atraque. Tras la aprobación, Puerto Valparaíso avanzará en el desarrollo de la totalidad de los estudios complementarios necesarios para el diseño del proyecto, considerando la propuesta realizada por Agunza. Autoridades destacaron que la región de Valparaíso está preparada para recibir a parte de los 20.000 delegados pertenecientes a las 21 economías que conforman el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2019. En el marco de la preparación de nuestro país para recibir la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2019, se desarrolló el Seminario de Difusión Internacional, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Intendencia Regional y el Mercurio de Valparaíso. Cumbre internacional que recibe a 21 países con costa al Pacífico, dentro de las que se encuentran las economías más importantes del mundo, como China y Estados Unidos. APEC 2019 va a ser la actividad más importante que va a tener Chile durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en sentido de su imagen, la imagen de Chile, portada, lanzada al exterior. Y en este sentido, APEC es central, y dentro de esto, Valparaíso va a jugar un papel importante, porque va a ser sede también de la APEC. Y nosotros, y yo como porteño, estamos muy empeñados en que mostremos el mejor rostro de Chile y el mejor rostro de Valparaíso, porque nos jugamos mucho. Esto es entrar a las ligas mayores. Y aunque la reunión se desarrollará principalmente en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar se posicionan dentro de las ciudades que recibirán parte de los seminarios, charlas y talleres que se desarrollarán en noviembre de 2019, por lo que la logística se está preparando con antelación. Esta región en particular, nosotros lo dijimos en el seminario y lo reitero, estamos muy contentos de destacar la relevancia que va a tener la región de Valparaíso en la iniciativa del Foro Asia Pacífico, este foro que justamente reúna de las 21 economías que son prácticamente el 60% del PIB mundial, el 40% de la población mundial. Entonces, para nuestro país, que exporta casi el 70% de sus productos a alguna economía miembro de APEC, es tan relevante la participación y que sea sumamente exitoso. La reunión APEC trata temas de intercambio comercial, coordinación económica y la cooperación entre sus integrantes, por lo que es de gran importancia para los polos de desarrollo portuario de San Antonio y Valparaíso, donde salen al exterior productos de gran demanda internacional, como frutas, verduras, vino y cobre. Primero, este es un seminario internacional importantísimo para la región. Esta región tiene una vocación internacional histórica. Esta es la macrozona central de Chile y en la región se concentran los principales puertos, la principal cadena logística, tiene una vinculación natural e histórica a través de las comunidades de inmigrantes y para nosotros es muy importante conocer de las principales autoridades de la Cancillería en sus distintas áreas, el estado del arte, en qué está la cuestión internacional. Además, el ministro de Relaciones Exteriores aprovechó la vocación para referirse a los dos chilenos que permanecen detenidos en Malasia, acusados de homicidio y que arriesgan la pena de muerte, uno de ellos vecino de la comuna de Concon. El consulado ha estado presente en este caso. El subsecretario nuestro, acá en Santiago, se ha reunido con los familiares, los recibió. Nosotros estamos allí asistiendo, estamos entregando una asistencia jurídica y lo importante aquí es que vamos a seguir estando presentes. Ahora, no hay que olvidar, Malasia es un país soberano, tiene sus propios poderes, tiene su justicia, el caso está en manos de la justicia. Como chileno, nosotros sí manifestamos, en Chile no existe la pena de muerte y no queremos que haya chilenos muertos. De esta manera, Chile busca darle un perfil regional a la APEC 2019, con Valparaíso ya confirmado como parte de la reunión que congrega aproximadamente el 46% del comercio global. En el marco del lanzamiento del taller robótica, innovación y emprendimiento, alumnos del Colegio Nazareo de Reñaca Alto compartieron con robots de última generación. Robots manejados con señales cerebrales, robots educativos y que entienden lenguaje de señas, y hasta algunos que ganaron concursos de boxeo en Japón. Estos modelitos sorprendieron a los alumnos del Colegio Nazareo de Reñaca Alto, pero de asombro hay algunos que saben más. Me divertí mucho y son fabulosos. ¿Qué te parece que estén en tu colegio, una oportunidad que no tienen otros niños? Fabuloso. Cuando lo manipulas, cuando aprendas, cómo se controla. Me siento fabuloso, siento un sentido en mi cuerpo que no lo puedo sacar. Recién fui a jugar con una computadora y así pintaban con las manos, pero solo con las manos, en el computador pintaban, y ahí me sentí fabuloso. Así como Christopher, varios fueron los alumnos que pudieron maniobrar los diferentes robots que fueron llevados al Colegio Nazareo en el marco de un taller de robótica, innovación y emprendimiento, que busca acortar la brecha tecnológica e incentivar a los más pequeños a crear instrumentos que faciliten la vida de las personas. Llevamos 11 años trabajando con acortar la brecha tecnológica a los niños de Chile y Latinoamérica. Ya hemos formado a más de 40.000 jóvenes y hoy día esta iniciativa la estamos llevando a la quinta región y distintas partes de Chile a través de nuestra muestra de robots y también con nuestra línea de robots educativos que estamos introduciendo hoy día a las escuelas de Chile. En la oportunidad, Robotec LAC probó por primera vez en Chile su silla de ruedas intersensorial, más conocida como Overman, proyecto ganador de la competencia de innovación de Teletón que también triunfó por sobre 6.000 ideas en el programa Una Idea para Cambiar la Historia del Canal History Channel. Silla reconocida por las Naciones Unidas como una de las mejores innovaciones al servicio de las personas. Este es el proyecto Overmind que lleva tres años, es una silla de ruedas que se controla con las señales cerebrales, con el movimiento de la cabeza y con el movimiento muscular. Sirve para las personas que no se pueden mover, no mueven brazos y piernas, pueden controlar un elemento electrónico como una silla de ruedas o encender la luz, abrir una puerta. Todos estos robots e iniciativas servirán para inspirar a los alumnos de 6º a 8º básico que se inscriban en los talleres de robótica, innovación e emprendimiento y que a fin de año exhibirán sus proyectos que de ser buenos incluso podrían competir internacionalmente. Lo que nos motiva es que los chicos puedan saber y entender que más allá de la formación que tienen en un colegio, puede hacer una formación profesional. Imagínense tener niños acá de Reñaca Alto, ingeniero electrónico, informático. Ese es nuestro proyecto, este es nuestro objetivo, nuestro fin en realidad. Tecnología al servicio de la salud, la educación y simplemente por diversión, que los niños agradecieron y disfrutaron sin excepción. Es súper fantástico porque con este podí mover los brazos, podí bajarlos. Mueve como unas lucesitas también. Cuando le subí le bajé los brazos, es súper lindo porque aparte como que se mueven los brazos y se manipula como persona normal. En realidad yo nunca había visto un robot de muy cerca y me parece una experiencia muy bonita. Moverse, que pelean, están peleando por ahí. ¿Están peleando también? ¿Sí? Sí. Fue bueno. Iniciativa que fue alabada por todos, pero en especial por el pequeño Christopher. ¿Te gustaría tener uno para ti? Encantado. Bien, vamos a contarles que un motorista resultó con lesiones de gravedad. Tenemos imágenes para que las vea tras ser impactada su moto por otro vehículo en Uno Norte con Cuatro Poniente en Villa del Mar. Esto es muy cerca de nuestro canal. Este es el informe que preparó desde el lugar del accidente el periodista de Quinta Visión Noticias, Carlos Caucota. Así es, hace algunos instantes ocurrió un accidente de tránsito en la intersección de Uno Norte con Cuatro Poniente, accidente que habría involucrado a un vehículo menor con una motocicleta. Todavía en el lugar la ambulancia y el vehículo menor siniestrado, el chofer de la motocicleta está siendo atendido por personal del hospital Gustavo Frique, que ya procederá al traslado del motociclista que al parecer tendría lesiones graves. Según lo que nos han comentado algunos testigos del hecho, el conductor de la motocicleta habría pasado con luz roja a la intersección, él se dirigía por Uno Norte en dirección hacia Valparaíso cuando habría sido impactado por el vehículo mayor, una camioneta Jeep, cuando el vehículo habría cruzado con luz roja. Eso pudimos informar hasta el momento. Esperamos prontamente que la situación se aclare por parte de carabineros y ya tendremos más informes respecto a la situación de este conductor que al parecer se encontraría en estado de gravedad. Sí, estuvo ahí en situ Carlos Caucota y compartimos con ustedes aquellas imágenes. Bueno, Carabineros implementó desvíos en dos vías. Estamos hablando de Cuatro Norte y también por Puente Villanelo y Calle Arlegui para los vehículos que se dirigían a la ciudad de Valparaíso. Digamos que hasta esta edición son las 20 horas con 12 minutos, estamos en directo con ustedes. Aún se maneja entonces este control por parte de la autoridad. Seguimos con más noticias. Alcalde de la provincia de Marga Marga se reunieron con el intendente regional Jorge Martínez para plantearle las necesidades, prioridades y proyectos a impulsar para generar desarrollo y modernización en sus comunas y la región de Valparaíso. Una provechosa reunión mantuvieron los alcaldes de la provincia de Marga Marga junto con el intendente regional Jorge Martínez y la gobernadora provincial Carolina Corti. Instancia donde se discutieron los principales temas que aquejan las ciudades del interior con la mejora de la salud, el transporte público, el aumento de campamentos y tomas. En la ocasión el alcalde de Villa Alemana, José Zabat Marcos, le presentó a la máxima autoridad regional su plan maestro de construcción del hospital de Marga Marga. Una prioridad para la comuna, pero que implica un desafío de desarrollo urbano y conectividad, materia donde se requiere la ayuda del gobierno. La idea es siempre la misma, poder hablar con los alcaldes dos o tres grandes categorías de temas. Hablar del proceso de descentralización, que lo tenemos a las portas, luego hablar de los temas regionales desde la perspectiva de la provincia en que nos encontramos y luego que cada alcalde nos cuente sus dos o tres principales problemas de desarrollo, problemas políticos, problemas de proyectos, sus trabas que le está afectando el desarrollo de su plan comunal. El tema del agua, el tema de las tomas, el tema de campamentos, que hoy día lo vamos a abordar a través de mesas programáticas estratégicas, trabajadas en conjunto y quedamos de reunirnos en dos meses más para poder hacer todos los análisis y los estados de avance de esta planificación estratégica y plan de trabajo que tenemos con los alcaldes de la provincia de Marga Marga. En términos de infraestructura y medio ambiente, se discutió acerca de los residuos sólidos y del cierre del vertedero municipal de Villa Alemana, que en un futuro se proyecta como un parque comunal y a un costado un centro de tratamiento integral de residuos, que sumado a puntos limpios y centros de acopio, pretenden disminuir el problema. El objetivo principal era dar a conocer al intendente las distintas necesidades cada uno de los alcaldes de sus comunas. En lo personal, con respecto a Villa Alemana, nuestra prioridad la tiene y siempre la ha tenido el hospital de la provincia de Marga Marga. Pero eso va andando y va caminando solo. El proceso del hospital está en funcionamiento. Cada uno pudo definir sus prioridades, sus opciones en la línea del financiamiento y también poder salir de dudas en forma muy concreta, también con carteras a nivel sectorial, que nos van a permitir ir construyendo también la visión de región y de provincia que queremos. Tenemos temas que nos unen al Gran Valparaíso y eso, como el tema, lo que significa el transporte público, lo que significa la salud, el tema de residuos sólidos, fueron temas interesantes que tocamos con el intendente. Cada uno de los ediles expuso sus proyectos emblemáticos de modernización para Marga Marga, proyectos en los que el intendente regional, Jorge Martínez, participará activamente para mejorar las condiciones de las comunas de esta provincia de la región de Valparaíso. Ya estamos en la entrevista en estudio, Camila Flores, diputada de Renovación Nacional, está con nosotros y saludamos inmediatamente, diputada, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la hemos visto recientemente en un programa de televisión, de cobertura nacional, y además, en lo que quisiéramos, por cierto, no estar ocupados ni ocupados, porque ya basta de seguir preocupados, con todo el cuestionamiento al Sename, con toda la pena y la tristeza de muchas familias, matrimonios, jóvenes, que no pueden tener hijos y que desean acomodar el lugar con trámites y con un sistema tan burocrático, finalmente terminan bajando los brazos porque el sistema aparentemente les dice que no, hemos sido testigos en los últimos días de la violación, presuntamente por parte del tío político de Ámbar, la pequeña de un año siete meses, y a poco también las muestras aparentemente en Valparaíso en esta oportunidad menor de un año cinco meses. Hay una indicación que el gobierno ha presentado a este proyecto de ley que lo que pretende, en definitiva, y le pedimos que usted nos pueda hacer entrar en detalle, que no prescriban estos delitos. ¿Qué es lo que ocurre hoy día, precisamente, cuando estamos hablando de abuso? Bueno, una pequeña aclaración. La pequeña Ámbar de Rinconada no solo fue violada, sino que también fue asesinada, lo que agrava, por cierto, el delito mucho más. Y lo que esta semana, el día jueves, el día de ayer, junto al presidente Piñera, quien tuvo el privilegio de acompañarlo en La Moneda, envió una indicación que lo que busca, precisamente, que estos delitos, que son de carácter sexual respecto de los menores de edad, no prescriban. Hoy día, cuando son catalogados de crímenes, estos delitos, digamos, tienen graduación. El delito prescribe en un plazo de cinco años y los crímenes en un plazo de diez. Por lo tanto, cuando un menor de edad, por ejemplo, un pequeñito de cinco años, que es violado, muchas veces ni siquiera sabe si es bueno o malo lo que le ocurrió. Y cuando recién entran en conciencia sobre la gravedad de estos hechos, que son tan terribles, se encuentran muchas veces con que, para tener la valentía de anunciar estos hechos, para ponerlo en conocimiento de la justicia, y que efectivamente los criminales que lo violaron, ¿cierto?, paguen por estos determinados delitos, se encuentran con un problema, que es el tiempo. Porque muchas veces en estos casos se requieren más de diez años para tomar la decisión de denunciar. Conocemos casos emblemáticos en nuestro país, donde personas con familias, formadas, casados, que han dicho recién después de 30, 40 años, oye, a mí me violaron, fue víctima de violación, de abuso. Y lo que hace el presidente Piñera, a propósito de una reunión que tuvimos hace una semana atrás con el ministro de Justicia, es acoger la petición que le hicimos formalmente al ministro. Ahí estamos viendo, diputada, precisamente en el cementerio, el funeral de... Bueno, y aquí está... Ahí estábamos en la moneda. Sí, antes el funeral de Ámbar, y aquí ustedes están en la moneda. Y lo que hace en definitiva este proyecto, esta indicación que envía el presidente, que yo espero que salga a la brevedad posible, y que sea apoyado de manera transversal, por todas las bancadas políticas del Parlamento, es que este plazo de prescripción no exista. ¿Hay un testeo de la respuesta del Parlamento? Sí, yo creo que definitivamente nadie puede quedar ajeno a estos hechos tan dolorosos, tan tremendos. Sí, porque la situación, efectivamente, solo me faltó agregar, tal vez lo más, no sé si es lo más grave, pero la muerte de Ámbar junto a la violación. A uno se le hace muy difícil poder imaginarse una situación. Los médicos que vieron necesitaron una atención psiquiátrica. Y uno dice, con piedras y palos casi afuera, la comunidad demandando la pena de muerte. Yo estuve, exactamente. Yo estuve, de hecho, con los vecinos. Yo salí, estaba cubierto con vallas papeles y salieron. Y esto para mí no es algo nuevo. Ustedes me conocen, la gente que me sigue sabe que yo incluso lo hablé. Pero es que hablamos aquí precisamente de la pena de muerte. Y cuando yo era incluso candidata, porque yo tengo la firme convicción de que para estos delitos de violación con homicidio, la única pena ejemplificadora, la pena acorde a la comisión de este delito, es la pena de muerte. No existe otra sanción suficiente, porque estas bestias, donde no hay ni una cuota de humanidad, no se rehabilitan. O sea, aquí no funciona la castración química. No funciona, porque estas personas, entendamos que es una cuestión mental. Lo hablábamos el otro día con unos vecinos y me decían, ¿se acuerda cuando estaba este chacal, cierto, que violó a una serie importante de personas y cuando le dicen, oye, ¿qué pasa si lo castramos a usted? Ah, tengo mis manos, dijo él. Claro. Entendamos que este problema es tan profundo que tienen estos delincuentes que no se rehabilitan. ¿Y qué es lo que pasa? Para que nuestros televidentes hoy día entiendan qué es lo que pasa con el sistema. Hoy día, cuando hablan de cadena perpetua, queridos amigos, son 40 años de cárcel. No es que vaya a estar toda la vida en la cárcel, son 40 años. ¿Y qué es lo que...? Peor ocurre aún. Después de cumplir la mitad de la condena, de cumplir 20 años de cárcel, estos delincuentes pueden pedir el beneficio de la libertad condicional. Perdón, y de esto sabe la diputada Camila Flores, porque ella fue jefa de gabinete del director nacional. Por lo tanto, sabe lo que ocurre al interior de los centros penitenciarios. Y estos personajes, por lo demás, tienen dentro de las cárceles una patología muy particular. Ellos tienen muy buen comportamiento, ellos colaboran, ellos nos generan conflictos dentro de las cárceles. Por lo tanto, es muy simple que le otorguen este beneficio. ¿Qué pasa con este criminal de ámbar? Sí. Va a tener buena conducta, le dan la libertad condicional a los 20 años. Él hoy día tiene 30. Va a salir nuevamente a las calles de nuestra región o de nuestro país a los 50 años. Un hombre joven, que yo les aseguro que va a seguir violando y va a seguir matando. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué tenemos que hacer? Resguardamos a toda una sociedad, a todos nuestros niños, nuestros lactantes. Hablamos de una bebé de un año y siete meses. ¿Qué hacemos? ¿Los resguardamos a ellos o nos ponemos del lado de los delincuentes? Diputada, se nos acaba el tiempo, no hemos tomado unos minutos más porque obviamente el tema lo amerita. Uno es el trabajo de las autoridades de ustedes en el Parlamento, de endurecer la ley sin duda. Pero la comunidad algo tiene que decir. ¿Hay un llamado especial para que también les exijan a sus representantes a que esto avance rápidamente? Cuando algunos dicen que esto no es posible, señalar queridos amigos que sí es posible. Abandonando el pacto de San José de Costa Rica y por una ley de cuero un calificado podemos reponer la pena de muerte. Que existe incluso actualmente nuestro ordenamiento jurídico en el Código de Justicia Militar. No dejemos de que estas pequeñitas que son violadas y asesinadas pasen a ser una estadística más de los 17 casos diarios de violaciones que tenemos en nuestro país. No dejemos que pase como un antecedente. Yo les pido que nos mantengamos firmes con nuestras convicciones, que pidamos penas ejemplificadoras. Y sobre todo que me apoyen en esto, que apoyen esta medida porque vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias para hacer verdadera justicia en nuestro país. Estaremos muy atentos del desarrollo de esta iniciativa y qué es lo que responde la ciudadanía, de qué manera, insisto, se hace fuerza para que sus representantes en el Parlamento tomen una decisión en contrario a lo que hoy día rige en cuanto a la ley. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Le envía nuestro saludo a su esposo, a Percy Marín, presidente, flamante presidente del Consejo Regional. Que les vaya muy bien. Mi gran amor y mi partner además. Estupendo, qué hermosas palabras. Que les vaya estupendo en este fin de semana. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Bien, seguimos. Consejeras regionales de Valparaíso llamaron a los poderes ejecutivos y legislativos a modificar la ley de cuota de género que solo rige para las elecciones parlamentarias. Solo 7 de 28 miembros del Consejo Regional de Valparaíso son mujeres. Una realidad que es habitual en nuestro país. Como una forma de avanzar en este ámbito, en la última elección parlamentaria se implementó una ley de cuotas, que indica que el 40% de las listas de los partidos deben ser de un mismo género, estableciendo además un sistema de devolución de recursos por votos obtenidos. Sin embargo, esta normativa no incluyó la elección de consejos regionales y municipales, por lo que desde las consejeras regionales de Valparaíso surgió la iniciativa de modificar esta segmentación, que también las dejó al margen de la política de devolución de votos con perspectiva a la paridad de género. Lo que pedimos es una paridad, una equidad de género y donde me llama mucho la atención que en el Parlamento hay varias mujeres y han discriminado y han legislado discriminando al resto de las mujeres que vamos en elecciones populares de otros cargos diferentes. Más bien estamos como apoyando esta causa y ojalá poder lograr levantar esto dentro de la agenda pública para que a futuro, cuando tengamos nuevamente estos procesos democráticos de elección, que todos podamos salir beneficiados de esto y no solamente nuevamente caer en categorizar estos procesos. En dicho comunicado se señaló además que la segmentación de la ley solo favorece al parlamentarismo, además de debilitar los espacios de representación local y que la información no fue clara durante el periodo de campaña. Sabemos que esta ley es bastante arbitraria y en el fondo viene a segmentar la participación política de las mujeres categorizando en el fondo como en un nivel distinto quienes participan en el Congreso y quienes nos desempeñamos en cargos más locales, como consejeras regionales, concejales y las mismas alcaldesas, no podemos acceder a este beneficio. Las consejeras regionales de Valparaíso cuentan con el apoyo y respaldo del Consejo Regional Completo, quienes solidarizan y sustentan la causa. Nosotros queremos hacer causa común y actuar de manera solidaria en favor de las mujeres del CORE y hacer un llamado a atención al legislador que enviende esa mala ley. La intención de las consejeras es emplazar a los poderes legislativo y ejecutivo a pronunciarse sobre el hecho y sustentar los motivos de la decisión tomada, que a juicio de ellas es discriminatoria. Le enviamos saludos recientemente al presidente del CORE, Percy Marín, y ahí estaba precisamente apoyando esta iniciativa. ENAP Refinería Concagua desarrolla programa que busca fomentar la innovación y el emprendimiento en escolares de Concon y Quintero. Escolares de la comuna de Concon y de Quintero serán parte este año de una nueva versión del programa Desafío Emprendedor 2018, que desarrolla ENAP Refinería Concagua, con el objetivo de fomentar la formación de estudiantes de enseñanza media en competencias de innovación y emprendimiento. Iniciativa que se realiza por cuarta vez y que el año pasado contó con la participación de más de 80 estudiantes con positivos resultados. Experiencias buenas normalmente uno las tiende a repetir, ¿cierto? Creo que esto ha sido históricamente muy satisfactorio para nosotros como empresa y además hemos visto muy buenos resultados de los mismos alumnos, los mismos niños. Por lo tanto, creemos que volver a hacerlo significa reafirmar nuestro compromiso con la comunidad porque creemos que hay un beneficio implícito para ellos y para nosotros. El gran aporte es llevar a los alumnos a una metodología de crecimiento a partir del emprendimiento, en donde los desafiamos a ciertas problemáticas que tenemos en ENAP y ellos nos dan soluciones las cuales logramos posteriormente implementar si es que la solución es técnico y viable. Durante el lanzamiento del programa compartieron autoridades de ENAP, directores, profesores y estudiantes de los establecimientos educacionales participantes, los colegios Altasor y Rayen Cahuen de Concon y del colegio Alonso de Quintero. Un programa bastante bueno, me gusta que tenga una iniciativa a la gente más joven, como por ejemplo nosotros, porque por lo menos yo encuentro que en nuestro curso hay buenas ideas, hay buenos emprendimientos, que es difícil lograr por lo menos con los estatus que tenemos y por el país que estamos. Esto es bastante interesante y me siento como afortunado, si se puede decir, por estar acá. Y lo que espero de este proyecto es poder analizar las cosas de un punto diferente a la que la analizo ahora y llevar a cabo lo que quiere hacer este proyecto, que es ayudar a la empresa más que nada y también ayudarnos a nosotros. El programa se extenderá hasta fines de año y contempla 10 talleres y la asesoría técnica, a través de los cuales estudiantes y profesores conocerán en terreno las operaciones de ENAP, además de abordar materias de innovación, emprendimiento y gestión de negocios impartidos por la consultora innovativa Desarrollo Empresarial. Si uno de los estudiantes decía me siento afortunado, ¿cómo no? Porque además se detectan necesidades o problemas de la empresa y además buscan solución. Se presentan ante un jurado y entre los tres colegios participantes se eligen a los ganadores. ¿Cómo no? Les sirve muchísimo para su pronto futuro, seguramente la educación superior o técnica, universitario o técnica. Quiero informarle, me adelanto desde ya para la restricción para vehículos particulares en la Avenida España, este lunes 7 de mayo, afecta a las placas patentes terminadas en los dígitos 7 y 8, 7 y 8, restricción para vehículos particulares en la Avenida España. Vamos ahora a lo importante, esta edición de noticias, como todos nuestros programas, usted los puede ver en www.quintavision.cl. Está nuestra programación y que claro, contiene también las noticias actualizadas de la región. Reviva ediciones informativas de otras jornadas, utilice nuestra señal online y vea nuestros programas en vivo. En las redes sociales, ahí está, está nuestro fanpage, Quinta Visión Televisión. Puede comentar las informaciones y ser parte de ellas. Si no ha estado allí, les da un me gusta, ¿le parece? Bien, gracias. Comparta las noticias a su interés o contáctese con nuestro departamento de prensa. Recuerde entonces, fanpage del canal Quinta Visión Televisión. Informe el tiempo, los indicadores es lo que viene. Y nuestro mejor deseo para que usted y su familia disfruten de este fin de semana. Con el auspicio de IST, Especialistas en Prevención, VTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Te quiero así, te quiero así, te quiero así.